¡Es la linda tierra de San Marcos! ¡Cajamarca! ¡José Díaz! ¡Para Chavo de Perú! ¡Qué lejos está mi tierra, mi pueblo donde he nacido! ¡Por eso me encuentro triste, porque olvidarlo no puedo! ¡Qué lejos está mi tierra, mi pueblo donde he nacido! ¡Por eso me encuentro triste, porque olvidarlo no puedo! Extraño a mi San Marquina, también extraño a mis padres Se enfaltan mis hermanos, ¿dónde estarán mis amigos? Extraño a mi San Marquina, también extraño a mis padres Se enfaltan mis hermanos, ¿dónde estarán mis amigos? ¡Y ay, 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 ay! ¡Estás solo yo! ¡Y ay, 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 ay! ¡Esta soledad! Me traje recuerdos de aquel pasado Hoy quiero regresar un poco tiempo Me traje recuerdos de aquel pasado Hoy quiero regresar un poco tiempo Yo volveré a mi tierra de Cajamarca Porque es mi tierra Donde nací ¡Eso! ¡Eso! Arriba la mano, la mano arriba Arriba la mano y dos manos arriba Porque aquí ya Así se baila, así se goza Con los luceros de Cajamarca De lejos yo he venido Para luchar en la vida Trabajo día y noche Por el bien de mi familia De lejos yo he venido Para luchar en la vida Trabajo día y noche Por el bien de mi familia A mí me dicen cerrando Porque yo soy muy honrado Por más que tenga dinero A mí me gusta el trabajo A mí me dicen cerrando Porque yo soy muy honrado Por más que tenga dinero A mí me gusta el trabajo Y ay, 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 ay Esta soledad Y ay, 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 ay Esta soledad Me traje recuerdos De aquel pasado Hoy quiero regresar De un poco tiempo Me traje recuerdos De aquel pasado Hoy quiero regresar De un poco tiempo Una esperanza yo tengo Que algún día volveré Mi destino va cambiando Mucho dinero yo tendré Una esperanza yo tengo Que algún día volveré Mi destino va cambiando Mucho dinero yo tendré Mis hermanos y mis amigos Todos estarán contentos Al ver que yo he regresado Cerveza irán tomando Mis hermanos y mis amigos Todos estarán contentos Al ver que yo he regresado Cerveza irán tomando Música 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 ¡Gracias!